No le esperen hasta mañana Ahí no le esperen, no tú ves, que no viene hasta mañana No le esperen hasta mañana Se vistó como extranjero, dice que tiene dinero No le esperen hasta mañana Se fue con un chiche y volvió con Juana No le esperen hasta mañana, tú ves Y no pasarse por la ventana, no le esperen hasta mañana Porque lo que quiere es disfrutar, dime Porque lo que quiere es guarachar con ganas Se fue con Juana Se fue con Juana Tengo un carro alquilado Se me fue pa' Tropicana No sé lo que ha pasado Se fue con Juana Que se ha ido con mi hermana Si la botó de sala Se fue con Juana Está botando la casa por la ventana Sube, suelo ¡Aca! ¡Muyo, muchachos, moño! ¡Muyo! ¡Que te vuelva a loco! ¡Dale, grumbo, chico! ¡Muyo, muchachos, moño! ¡Muyo, muchachos, moño! ¡Muyo, muchachos, moño! ¡Que de tiro hasta un sábato se le perdió! ¡Muyo, muchachos, moño! ¡Llegó a otro lado, no sabía quién era, no! ¡Muyo, muchachos, moño! ¡Y hasta la camisa nueva se le rompió! ¡Vo, muchachos, moño! ¡Ajá! ¡Cómo comió! ¡Cómo gozó! ¡Cómo cantó! ¡Como bailó! ¡Muyo, muchachos, moño! Y ese primo pie La borrachera se fue con Juana Tremenda borrachera, que se fue, que se fue. Oye, qué clase borrachera, qué clase borrachera. Tremenda borrachera, que se fue. Oye, niño, como tú te llamas, tú no sabes. Tremenda borrachera, que se fue.